Estamos en temporada de premios y el imitador Camilo Cifuentes, como presentador invitado, nos contará algunas curiosidades que se han presentado en varios de estos eventos. Veamos. Estos son los viajes inolvidables que están nominados en la categoría Álbum del Año. Empecemos con la maravillosa cantante Thalía, quien vivió un momento muy incómodo. Cuando Thalía anunció al ganador, gritó de la emoción ante los aplausos del público. Sin embargo, al dar a conocer la ausencia del sol de México, los sabucheos se apodelaron del recinto. Ante la incomodidad, la artista con una sonrisa dijo que se lo entregaría en persona y se retiró del escenario. Me voy a encargar de entregárselo personalmente. Pero no solamente en los Grammy hay datos curiosos, también en los premios Oscar, en especial en 1934, pero que lo narre mi papi, Julio Sánchez Varegas. Claro que sí, mijito. En 1934, Frank Capra, gran director de cine, subió accidentalmente al escenario a recibir el Oscar, cuando el presentador Will Rogers abrió el sobre y dijo, ¡Ven a recibirlo, Frank! Capra saltó de su asiento, pero el presentador se estaba refiriendo al verdadero ganador, Frank Lloyd. ¡Qué oso! En 1999, también en la ceremonia de entrega de los premios Oscar de la Academia, la maravillosa actriz Gwyneth Paltrow generó otra curiosidad. Cuando ella ganó su Oscar a Mejor Actriz por su rol en Shakespeare Enamorado o Shakespeare in Love, para los que hablan en inglés, no podía parar de llorar. Las palabras no le salían y hasta tartamudeó por momentos. Su conmovedor discurso duró tres minutos, brother. ¡Tres minutos! Quizá por ello la Academia decidió controlar el tiempo de los agradecimientos a partir de ese evento. Y volviendo a la música, vamos a hablar de la reina del pop, Madonna, en el Festival de Coachella 2013. Esta gran artista le plantó un beso en la boca al rapero Drake, de solo 28 años, cuando ella tenía 56. Lo más desagradable es que luego del beso, Drake puso cara de asco y se limpió la boca. ¡Agüita para mi gente! Dos años después, la cantante volvió a ser noticia mundial. En la noche de gala de la entrega de los premios Brit Awards, en la que cayó de espaldas durante su actuación debido a un incidente de vestuario. ¡Esto se va! Miss Universo 2015 es... ¡Colombia! Y para cerrar con broche de oro, esto sucedió en Miss Universo 2015. Era el momento más esperado de la noche, sobre todo por los colombianos. ¿Cierto, Jorge Alfredo? Claro que sí, Camilo. Pues precisamente el presentador, Steve Harvey, tenía que anunciar a la ganadora del concurso. Anuncia nuestra colombiana, Ariadna Gutiérrez. Todos felices, celebrando en el país, dijimos Miss Universo, Ariadna Gutiérrez. Regresa al escenario y dice que se equivocó, que no era Ariadna, que era la otra. Compintiendo a nuestra querida reina en la reina Miss Universo más breve de la historia. ¿Qué tal es? Divino el tipo, ¿no? ¿Qué señal le ha presentado? ¡Ay, Dios mío! Bien, amigos de Bravísimo, espero que les haya gustado este especial. Síganos en las redes y cuéntenos si les gustó, si no les gustó, ¿qué quieren en más especiales? Y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Chao.